muy buenos días mis amigos y amigas ante todo espero que estén pasando un hermoso domingo 7 de marzo 2021 en realidad que estamos a punto de entrar a una semana en cual muy posible vamos a escuchar que por fin se convierte en ley este tercer paquete estímulo económico y realmente así vamos a comenzar la semana siendo positivos y ya diciendo que si va a pasar en la cámara baja rápidamente y el presidente lo va a firmar y esta semana que viene vamos a recibir esa noticia que ya es ley y que ya muy posible van a comenzar a salir los cheques de estímulo económico eso vamos a comenzar esta semana así de positivo realmente vamos a poner nuestra mentalidad a que así va a ser la semana que viene vamos a estar hablando realmente de todo lo que trae este tercer paquete estímulo económico vamos a estar realmente aclarando sobre el crédito de los niños realmente hay muchas preguntas de cómo funciona el crédito cómo va a funcionar y aquí tengo la información realmente en cual te puedes ver dar cuenta cómo va a funcionar el crédito también vamos a estar hablando sobre quiénes van a calificar hay muchas dudas de quiénes van a calificar voy a tratar de hacer lo más claro posible para que sepan bien quiénes van a calificar para este tercer cheque de estímulo económico también vamos a estar hablando del desempleo en realidad que hubieron cambios pero vamos a estar hablando cómo va a funcionar porque realmente a los primeros 10 mil 200 dólares del desempleo no hay que pagar impuestos pero muchos han hecho sus taxes tú ya me están preguntando cómo van a poder cambiar eso para recibir ese dinero de regreso recordemos que si pagamos un 20 por ciento de taxes es casi un poquito más de dos mil dólares tomó estar hablando sobre ese tema que muchos me están preguntando sobre ese tema también sobre las asistencias de renta porque este bill si trae asistencia de rentas no trae moratoria pero si trae asistencia de rentas y esto realmente son buenas noticias vamos a estar hablando sobre todas estas informaciones que son muy necesarias pero antes de eso suscríbete al canal darle a la campanita para que te identifique cada vez que hacemos vídeos porque hacemos en vivos cuando estamos realmente en estos procesos me gusta ser en vivos me gusta siempre tenemos informados de la bolsa de valores si estás interesado en inversiones bienes y raíces taxes todo lo que nos cree dinero lo vemos en este canal entonces suscríbete al canal dale me gusta el vídeo y compártelo porque eso ayuda para que más personas puedan ver el contenido también cuando te suscribes realmente ayudas bastante al canal suscríbete 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 vamos a estar hablando sobre todas estas informaciones que son muy necesarias y si comparten el vídeo van a ayudar para que más personas realmente aclaren estas preguntas habiendo dicho eso vamos con el vídeo del día de hoy vamos entonces comencemos realmente con una pregunta que muchos me han hecho sobre el chao tax credit ok y esto en realidad vamos a aclararlo porque hay muchas dudas ahora el chao tax credit es algo que ya por sí ya lo reciben cada vez que hacen sus taxes y califican los niños les dan lo que es el crédito de los niños por eso es que a veces se recibe realmente muy buenas cantidades cuando tienen varios niños porque reciben lo que le llaman el tax credit child tax credit ahora desde 2017 son dos mil dólares ok y son para familias que ganan menos de 200 mil dólares aproximadamente y aquí estamos viendo esta parte aquí desde 2017 entonces ya por si reciben dos mil dólares ok ahora el nuevo chao tax credit va a ser realmente lo aumentaron esto significa que niños de 6 a 17 años son tres mil dólares ok mucho ojo de 6 a 17 años ok y niños de 6 a para abajo reciben tres mil seiscientos dólares así es como va a funcionar ok y esto es basado veis anda taxpayers 2020 income esto va a ser basado al taxpayer 2020 income ok y esto es lo que dice aquí en esto que realmente me gusta decirles las informaciones porque realmente ese tipo de informaciones realmente cambia bastante pero aquí estamos viendo él va a ser basado sus taxes del 2020 ok no solamente eso él es lo que quiere hacer es que lo quiere realmente dar por pagos y posiblemente estos pagos van a comenzar en julio parece que esto va a ser así o lo van a dar en junto ok pero así va a estar funcionando y los pagos serían de 250 o 300 dólares estos muchos van a preguntar bueno porque esa diferencia 250 y 300 bueno los 250 dólares serían para niños de 6 a 18 años y 300 dólares serían para niños de 6 y menos así es como funcionará todo una vez más este crédito por si ya lo reciben ok pero lo normal son los 2000 dólares que se reciben ok ahora va a ser 3000 para niños de 6 a 17 y 3600 para niños de 6 años como lo va a querer trabajar el aire sobre no tenemos muy claro pero ya están hablando sobre pagos mensuales comenzando julio ok y esto así es como posiblemente va a comenzar vamos a estar viendo y vamos a actualizando les siempre cuando estén dando nuevas informaciones ok y esto es sobre el chao tax credit que hay muchas dudas ahora vamos a hablar sobre quiénes van a calificar para este tercer paquete estímulo económico y esto es realmente hay muchas dudas y hay muchas confusiones y a mí como siempre me gusta aclarar de serles bueno sabemos que una familia mixta es compuesta de personas que tienen números de haitín y números que y personas que tienen seguro social esto es una familia mixta tristemente en los paquetes de estímulo económico antiguos no calificaban las familias mixtas ok esto es muy triste ahora en este tercer paquete estímulo económico cómo va a funcionar es que van a calificar las familias mixtas pero esto quiere decir y pues tenemos que aclarar bien esto quiere decir que van a calificar si las familias mixtas pero sólo las personas que tienen seguro social en la familia mixta van a recibir cheque estímulo económico ok una vez más las personas que en la familia mixtas tengan seguro social van a calificar para ese cheque estímulo económico las personas que no tienen seguro social tristemente no pero ahora no van a excluir a las personas que tienen seguro social y estas son las buenas noticias porque antiguamente los habían excluido entonces realmente si tienen seguro social van a recibir tercer cheque estímulo económico esto es buena noticia la única forma que una persona que tenga seguro social y no califique es que gane cierta cantidad más de lo que está pidiendo en este momento ok entonces pocas palabras si no recibes que estímulo económico pero tiene seguro social fue porque ganaste más de los límites y esto es la única forma esto quiere decir que también si no se produjo dinero si no se ganó dinero pero tiene seguro social si puede pedirse tercer cheque estímulo económico pero a dejar haberlo dejado claro en esa parte ahora vamos a hablar un poquito más sobre otros puntos que tenemos que hablar vamos a hablar sobre el desempleo bueno el desempleo el desempleo va a ser de 300 dólares ya no van a ser 400 dólares van a ser 300 dólares y estos 300 dólares van a durar hasta el 6 de septiembre aunque entonces va a ser menos tiempo pero van a durar hasta el 6 de septiembre ahora van a ser 300 dólares a partir del marzo 15 hasta septiembre 6 300 dólares ahora vamos a hablar sobre lo que se está hablando en los 10 mil 200 dólares cómo funciona ahora no es un crédito de 10 mil 200 dólares no lo que funciona es que esto es para los primeros 10 mil 200 dólares que ganarán de desempleo esos primeros 10 mil 200 dólares no hay que pagar impuestos es tax free pocas palabras es como que vinieran y les dijeran no tienes que pagar impuestos de los primeros 10 mil 200 dólares estas son buenas noticias porque muchas personas realmente no le tacharon a la cajita para que les quitaran impuestos de desempleo y al final cuando están haciendo sus taxes se están dando cuenta que tienen que pagar los taxes de todo el dinero que recibieron de desempleo y realmente pues se junta y ahorita con pandemia y ver esta suma pues muchos están asustando y esto realmente si tienen razón de hacerlo ahora esto está hecho para realmente aliviar esto entonces quiere decir que los primeros 10 mil 200 dólares no se tienen que pagar impuestos ahora si ya hicieron sus taxes y pagaron los impuestos pues este dinero es muy posible que la ellos va a venir con dos diferentes formas de hacerlo ahora esto se los digo yo de experiencia llevo muchos años siendo taxes y soy experto para todo el tax y es muy posible que bueno primero pidan amendar los los taxes que uno los pueda amendar para pedir ese dinero de regreso una o dos muy posible que sea dado por crédito aunque una de dos vamos a estar viendo qué es lo que va a decidir la vez que hacer aquí en este canal te vamos a tener informados entonces pues suscríbanse al canal porque aquí vemos todo este tipo de información que son muy necesarias pero realmente vamos a esperar a ver qué dice el aire es porque realmente la vez son los que van a hacer esto y vamos a ver en qué forma quieren que se haga momento que os de aclaren bien como quieren que se trabaje esto pues vamos a estar aquí dándoles la información para que sepan bien cómo va a trabajar el chao tax credit y lo que es el desempleo en esa parte verdad en lo que son los 10 mil 200 dólares para tener esas dos partes bastante claras ahora pasemos sobre realmente el área que todos queremos saber cuándo va a venir ese tercer cheque estímulo económico ahora mis amigas amigas esto es acorde a lo que pasó con el segundo cheque estímulo económico y eso es así ahora en la cámara baja ya dijeron que van a votar el martes ok el bill llega lunes del martes van a estar votando y a lo que dijo que en realidad pues esto me aclaró más es que dijo que estaba seguro que el presidente iba a firmar antes de marzo 14 cuando se vence todas estas asistencias y el desempleo ahora qué quiere decir esto y esto lo vamos a aclarar porque eso quiere decir bueno que marzo 14 ya debería de estar firmado el bill y estos son buenas noticias por eso como les decía yo en el principio el vídeo vamos a ser positivos porque esta semana se va a pasar entonces positivos habiendo dicho eso si marzo 14 ya está firmado ya podemos hacer cálculos y estos cálculos son acorde a lo que pasó al segundo paquete estímulo económico ahora esto puede variar pero si llega a ser así si lo firman el 14 de marzo según los cálculos de lo que pasó en el segundo cheque estímulo económico los depósitos a cuentas directas deberían estar llegando en lo que sería marzo 22 los primeros depósitos a cuenta directa esto es lo que es muy posible pueda pasar ok y esto es como una vez más esto se acorde a lo que usen el segundo cheque estímulo económico que marzo 22 a finales de marzo principios de abril vamos a comenzar a ver ya el envío de los cheques físicos ok muy posiblemente van a comenzar a llegar la primera semana de abril los primeros cheques físicos ok entonces una vez más depósitos a cuentas directas posiblemente podían comenzar marzo 22 vamos a ver qué pasa en realidad vamos a ver si esto puede hacer pero realmente se los cuento porque si tiene mucho sentido porque lo vimos en el segundo paquete estímulo económico y por eso creo que me tomo el tiempo para decirlos para que tengan una idea ok espero que les haya gustado este vídeo si les gustó compártelo dale me gusta síganlo ahí apoyando porque ayuda mucho al canal muchas gracias por su apoyo recuerden que no hay nada imposible que todo lo puede hacer si ustedes quieren nos estamos viendo hasta la próxima